saludo mi gente una señora de 58 años de santiago tenía una deuda o tiene una deuda desde hace tres meses le debía al prestamista a lo que ésta estaba sufriendo con algunos problemas de salud también se cayó según ella y por eso ella no podía abrir su negocio de comida rápida o sea que su negocio estaba paralizado y no estaba generando dinero pues el prestamista que le prestó los 30 mil pesos quería que ella le pagara su dinero a lo que esta señora de 58 años no podía pues en el día de ayer el prestamista fue y esta señora nuevamente abrió su negocio pero le dijo como que estaba juntando el dinero para pagarle algo la otra semana a lo que el prestamista le tiró la comida encima de ella a lo que santiago matías mi gente reacciona de esta manera sobre este acto de este prestamista hacia esta señora de 58 años dice santiago matías esto esto me partió el alma señores necesito que me comuniquen con esta señora para resolverle este problema ayuda por favor que impotencia o sea mi gente santiago matías hizo esa publicación para ayudar con esa deuda a esa señora para que pueda seguir trabajando a lo que por aquí podemos ver un vídeo llamada entre la señora y santiago matías al ofoque a lo que dice santiago matías esto ya nos comunicamos con la señora estamos pagando la deuda y agregando le un extra para que no tenga que pedir prestado más para su negocio dios los bendiga a todos ahí está mi gente realmente que muchas bendiciones para santiago matías que papá dios siga bendiciéndole para que éste siga ayudando a personas que realmente lo necesitan ese señor el prestamista el prestamista en un por un lado tiene razón o sea se le da la razón de que ella le debe le debe el dinero hace par de meses pero no le da el derecho de que él le haga eso que le tire la comida encima realmente que de en esa parte faltó el prestamista bendiciones para la señora y muchas bendiciones para santiago matías al ofoque comenten aquí debajo su opinión sobre este gran acto de parte de santiago matías comenten aquí debajo